¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué me estás contando? Este martes 26 de septiembre, el día después del fatídico partido, sí, resultado también, pero bueno, yo creo que merecido, por mucho que escriba, diga que no merecíamos perder, yo creo que fue fatídico el día en absolutamente todo, en lo futbolístico, en el resultado, pero hay cosas que se veía venir, algunos veíamos venir, yo creo que al final lo veíamos venir todos, porque lo de los resultados y lo de los puntos es un espejismo, es cierto que ahí están, pero que la realidad dentro del terreno de juego es muy diferente. Y hoy se me ocurrió ver la rueda de prensa del míster del Racing de Ferrol, y con más razón que un santo, le preguntaban por los sistemas y decía que los sistemas los hacen buenos los futbolistas. sencillo, pues entonces él optimiza los sistemas en virtud de los futbolistas y nuestro míster no optimiza nada, sencillamente su 4-4-2. Y por su 4-4-2, sin Marc Aguado, sin Michael Mesa, sin nada, sin nada de nada. Hay quien sigue pensando que los puntos ahí están, que evidentemente, claro que están ahí, pero que cada día lo de arriba se comprime más. Y si alguien pensaba, cuando salió el calendario, marcó como empate con el Racing de Santander a Romalera y derrota frente al Racing de Ferrol, yo no me lo creo. Probablemente ya me dirán, sí, claro, pero es que tampoco las 5 victorias consecutivas, sí, sí, perfecto. Pero el problema está en el debate futbolístico, el problema está en lo que vemos en el terreno de juego. El problema está que si antes generábamos 10, luego fueron 8, luego 6, ayer 1. Y el portería 0 hace ya 3 semanas que se acabó. Pero, siempre lo he dicho, yo de fútbol soy el que menos sabe de todos. Yo tengo aquí a dos entrenadores, por lo tanto, a ver si ellos son capaces de hacernos entender lo que pasa por la cabeza de Escrivá. Óscar Tiberio, buenas noches. Hola, buenas noches, Cuco. No sé si preguntarte cómo está el vaso, si por los mimbres... Bueno, no sé cómo está el vaso. A ver, hemos hablado de realidades. Vale, tan realidades es que el Zaragoza probablemente ya había podido perder en Cartagena y en Tenerife. Eso es una realidad. Realidad es que la portería 0 se acabó hace 3 jornadas. Es otra realidad. Y el Zaragoza va líder con 16 puntos de la segunda división y es otra realidad. Entonces, no sabría decirte cómo está el vaso. Sí que, intentando entender un poco a lo que puede estar pasando por la cabeza de Fran Escrivá, que ha sido tu última reflexión. Yo creo que a estas alturas de año, lo que pasa por la cabeza de Fran Escrivá, creo, yo no estoy ahí, ni estoy en su cabeza. Creo que como a casi todos los entrenadores del mundo mundial a estas alturas de año, lo que les pasa por la cabeza es encontrar la tecla. Contra tocar la tecla buscando su once ideal y su, bueno, más que su idea, sí, probablemente su idea y su once ideal, ¿no? De ahí que, bueno, ahí quiero pensar, que insisto, no tengo la información, pero quiero que pensar que de ahí Escrivá haya rotado, porque, es decir, no tiene sentido una rotación de jugadores con una semana de descanso de viernes a lunes, ¿no? No tendría sentido, sin haber nada por el medio y tal. Entonces, yo creo que él en estas rotaciones lo que está buscando es dar con la tecla. Dar con la tecla para encontrar su once, que al final le lleve verdaderamente a ser un equipo consistente, un equipo que juegue de memoria y que se maneje bien. Y yo creo que está en esto. Estar en esto, siendo líder con 16 puntos, es maravilloso. Lo jodido sería estar en esto, siendo cuarto por la cola con cuatro puntos y con problemas, ¿no? Zaragoza está líder, se ha ganado los puntos que tiene y yo creo que por ahí pasa la cabeza de Escrivá en buscar ese once que él entienda que le va a dar ganar muchos partidos a lo largo del año, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el tema y, bueno, acaba de empezar esto. Insisto, las realidades dicen cosas y una de ellas es que el Zaragoza va líder, con lo cual entiendo que una vez Escrivá con el plantel que tiene y con la cantidad de jugadores que tiene, al final encontrará su once, encontrará esa tecla y a partir de ahí manejará esos 14, 15 jugadores que son los que al final a todos los entrenadores nos llevan al éxito o al fracaso, ¿no? Hoy todavía están todos en la terna y todavía maneja a todos por igual y entiende... Bueno, por igual, por igual. Bueno, o a casi todos por igual y entiende que, bueno, que todavía tiene que ver a Grau por Marc y todavía él no ha definido en su idea cuál de los dos es ese medio centro o esa pareja de medio centros que él quiere que él quiere que al final jueguen de los 40 partidos, 42 que tiene la segunda división, pues 33 a final de año, ¿no? Y yo creo que está en esto. De ahí que no juegue Michael Mesa, pues yo entiendo que no es por una rotación sino que es, pues bueno, pues por ver otras cosas, por ver otras ideas y al final él con lo que vea en este arranque de año y tal al final buscará encontrar ese equilibrio que le dé la estabilidad. Entiendo que está en esto. Víctor, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, yo no compro la teoría de Tiberio, no la compro por una sencilla razón. Porque, vamos a ver, Escribá no había repetido nunca 11, lo repitió cuatro jornadas consecutivas con cuatro victorias y cambió sistema en la cuarta llevando cuatro, bueno, si contamos el partido de Millonarios, creo que era el quinto que jugaba con Rombo, si no me equivoco, y en una dinámica de ganar, 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 no recibir un gol, cambia sistema y él tenía ya un 11. Sí, sí. ¿Qué es tú que busca Escribá ahora? ¿O qué pasa por la cabeza de Escribá? No lo sé. Yo sí que es verdad. Oscar ha dicho que está buscando su 11 ideal, ¿no? Y mover fichas, sí que es verdad que el colchón que tenía el equipo y ir líder te hace intentar mover cosas o, como dijo en rueda de prensa, jugadores que jugaban por gestión de grupo, que no habían entrado, el no meter a Michael Mesa, a Marc Aguado para dar oportunidades a Jaume Grau o a Manu Molina. No, Manu Molina no, Manu Molina ya lo está. Manu Vallejo, perdón. A Manu Vallejo. Pues bueno, ese colchón te hace tener cierta, entre comillas, libertad para intentar meter a esos jugadores y que estén enchufados. Sí que es verdad y no compro lo que ha dicho Oscar. Si ya hemos visto que Michael Mesa es uno de los jugadores más desequilibrantes de la plantilla, por no decir de lo mejor que tenemos, o Germán Valera, que contra el Racing para mí fue el mejor jugador en banda izquierda, todo esto lo ha tocado, ¿no? Entonces, lo que te funciona de verdad no lo toques. Y yo creo que ya vimos algún movimiento extraño con el Racing de Santander y ha vuelto a tocar más en este partido y yo creo que no le ha salido bien. Pero bueno, el colchón que tiene te permite hacer eso y poder tener errores, claro. Es que yo creo que buscar soluciones es cuando las cosas van mal, cuando lo estás haciendo francamente bien. Lo que pasa es que yo sigo en mi cabeza con lo de que Escribá es su 4-4-2 y no hay Dios que lo mueva de ahí. Os decía en la introducción que el míster del Racing de Ferran lo dijo, que los sistemas los hacen buenos los futbolistas. Yo entiendo que hay que decir que si tú colocas a los futbolistas, si tú haces un sistema en virtud de la plantilla que tienes, pues te va a funcionar. Es que yo creo que Escribá lo que está haciendo es su sistema priorizarlo antes que la plantilla. Porque ayer se carga a Marca Aguado y a Michael Mesa. Sí, pero antes decíamos a micrófono cerrado que el Zaragoza ha hecho una plantilla, que Cordero ha hecho una plantilla muy completa y le ha dicho al entrenador, ahí tienes esta plantilla, gestiónala. Claro, el problema del entrenador con el sistema lo tiene cuando un entrenador quiere jugar un 4-3-3 porque ese es su sistema y no tiene extremos. Entonces no puedes jugar un 4-3-3 porque si tu plantilla no tiene extremos no puedes jugar un 4-3-3. Pero si en este caso, como decíamos a micrófono cerrado, Cordero ha hecho una plantilla para que el entrenador gestione esa plantilla y tal, perfectamente cabe en esta plantilla el 4-4-2, en esto estaremos todos de acuerdo. Porque tiene extremos, porque tiene medios centros, porque tiene puntas, porque puede jugarla. Y yo insisto, a mí el 4-4-2 de Escribá no me parece mal, no veo motivos para que él, si es el sistema con el que está a gusto y además tiene jugadores para ejercerlo, que lo modifique, entiendo que no hay un motivo para ello. Y lo que sí que entiendo es lo que he dicho al principio, que sin estar en su cabeza al final encontrará su 11. Cuando encuentre su 11 con su 4-4-2, que parece que es su sistema de cabecera, pues tiene para jugar este sistema. Porque al final jugará con una defensa de 4, jugará con dos extremos que los tiene en la plantilla, dos jugadores en banda que sean profundos, que tiren para arriba. Yo creo que al final arriba se va a decantar por un punta que va a ser Bakic y por un acompañante que va a ser Michael Mesa. Yo creo que al final Michael Mesa se impondrá, porque la lógica te dice que se va a imponer. Y con esos dos jugadores ahí arriba tienes Trilita, más Valera, más otro de los extremos que tiene, sea Mollejo o sea el que sea, porque tiene varios dentro de la plantilla. Y luego los dos mediocentros, pues Marc más uno más, no sé si Toni, no sé si Francho cuando vuelva, uno más. Y una defensa de 4. Tiene por resolver lo del lateral izquierdo. Para mí no ha ejercido la posibilidad, seguramente, que yo hubiera elegido desde el primer minuto que me quedo sin laterales izquierdos, pero, pente tú a saber, yo hubiera jugado ahí con Francés, porque creo que es un jugador que le hubiera dado sólida defensiva y que ofensivamente le hubiera dado lo mismo que le han dado los que ha puesto en el lateral izquierdo. Un día Frank Gammet y el otro, y ayer Andrés, que, bueno, pues que ninguno de los dos creo que dan más que Francés con la pelota y defensivamente ninguno llega a la altura de Francés, ¿no? Con lo cual, bueno, de las dos cosas que tiene que hacer un lateral, atacar y defender bien, pues al menos Francés te garantiza el 100% de la de defender, ¿no? Ayer puso a Valera por banda izquierda, ¿no? Arrancó por allí. Los puso, los tuve que cambiar, sí. Pero bueno, ahí jugando con Francés tú puedes poner ahí un extremo más puro, un extremo puro, puro, ¿vale? De tal manera que por esa banda ejerces con un extremo y yo es lo que hubiera hecho, ¿no? Al menos hubieras tenido esa sólida defensiva y hubiera jugado con la pareja de centrales que jugó cuando no estaba Francés, que lo hicieron bien. Seguramente esa es la dinámica, ¿no? Pero al final, yo insisto, el Zaragoza terminará jugando con Michael Mesa de segundo delantero, claramente, creo yo, ¿eh? Que no sé. Y con dos medios centros más dos jugadores en banda que ahí tiene para rotar y para poner al que mejor esté en cada momento y para hacer cambios durante el partido si uno no está fresco, no está fino en el uno contra uno y por ahí. Y yo creo que en cuanto den con esta tecla volverán a la senda de la victoria, ¿no? Víctor. Es que Óscar acaba de decir los puestos exactos que hemos dicho en programas anteriores. Michael Mesa jugando en banda izquierda es desaprovecharlo y ponerlo más cerca del punta. Ahí ya se desenvuelve mejor. También hemos hablado de otro jugador muchas veces que también lo, entre comillas, ¿no? Lo desaprovecha, como es Francho, que ahora no está, pero lo ha desaprovechado en muchas ocasiones tirándolo a banda derecha. Lo de los interiores profundos. Ayer habla en la rueda de prensa algo de que intentaba buscar profundidad con los dos extremos, poner a Germán en la otra banda y que Borges no fuera tan profundo. Pero es que no se vio. O sea, a mí lo que realmente me chocó después de escuchar sus declaraciones es que sí que es verdad que siempre hay un rival, ¿no? Que no te deja jugar, etcétera. Pero no se vio lo que propuso. Bermejo jugando a pierna cambiada es imposible que sea profundo. No lo ha sido nunca, ¿no? Entonces hay cosas que... ¿Pero natural tampoco? No, pero bueno, pero sí que puede tirar más con el sistema de juego que tienes. Es lo que ha dicho Óscar. Si tú tienes en la plantilla futbolistas y extremos puros para eso, para tener profundidad, centros al área con los dos puntas que tienes. Pero es que no lo estamos viendo. No lo estamos viendo en casi ningún partido, por no decir en ninguno. Los goles del Zaragoza han sido dos o tres jugadas de balón parado, otro rebote, pero así de jugadas que te hace desequilibrar al rival con superioridades por banda, centros al área, remates, no hemos visto ninguno. Entonces a mí eso es lo que aún realmente me choca. Lo que lo que quiere proponer o lo que dice después en las ruedas de prensa en el partido no lo hemos visto. Yo hay algo que me sorprende de los dos, y también evidentemente describa. Es esa fijación con el 4-2, 4-4-2 clásico, que es como al míster le gusta. Yo es que creo que ahí, por ejemplo, perdemos al mejor Marc Aguado, lo perdemos, ya ni siquiera lo pone. Y insisto que con el tema de Michael Mesa, que yo creo que es el futbolista con más calidad de esta plantilla. Yo no entiendo la fijación con ese sistema, que al final desde que él utiliza el 4-4-2 clásico, el Real Zaragoza, si no me equivoco es después de Tenerife, que es Valladolid, puede ser, o es antes Valladolid. Valladolid fue antes. Vale, pues entonces Tenerife, Cartagena, Racing de Santander, Racing de Ferrol. Los cuatro en los cuales el Real Zaragoza cada día juega un poco peor. Hasta que allí yo creo que vemos el peor partido del Real Zaragoza. Porque lo tendrán más estudiado los rivales también. Si tú vas al rombo... Pero escucha, Peo, no, no, un segundito. ¿Pero es que solamente hay 4-4-2 en rombo o 4-4-2 clásico? Hoy hemos visto un 1-3-3-3-1. Lo digo porque tú estás hablando de... No, estoy hablando de que hay muchas palabras. Estás hablando del rombo. Si tú vas a un 4-4-2 en rombo con esta plantilla, te cargas a tres jugadores de un plumazo. ¿A quién? Que son Valera, es Mollejo y es a todos los extremos. Un 4-4-2 en rombo se murieron los extremos. ¿Dónde los pones? ¿O los pones en punta, que ya tienes tres, ya tienes a Zon, Sergenric y Bakic? ¿O dónde los pones? Te has cargado a tres de los buenos jugadores, te los has cargado de un plumazo. Claro, tú estás diciendo que el 4-4-2 clásico condena a Maraguado y yo te digo, el 4-4-2 en rombo condenas a todos los extremos. Ya no tienen posibilidad de jugar en el... Te voy a recordar, Oscar, que al principio tú decías que en el 4-4-2 en rombo es donde más optimizabas a todos los futbolistas del Real Zaragoza. No, yo no decía eso. Yo decía que al que más fútbol le daba coincidía contigo el Amaraguado. Es donde más cómodo está. Y a Michael Mesa en el vertiente mayor. Y con los extremos que hacemos, ya los podemos ceder a todos. Porque ya no te caben. Pero es que esta plantilla que tiene tantos futbolistas buenos, no te caben todos. Y estamos coincidiendo en que los extremos del Real Zaragoza, sobre todo Valera y Vallejo, estos son buenos futbolistas. Estos son futbolistas muy potentes. Entonces yo también entiendo a Fran Escrivá. Y decías al principio lo que ha dicho el entrenador del Cerrero, que los sistemas los hacen buenos los jugadores. Claro, esto es así. Los sistemas los hacen buenos los jugadores. Pero la obligación de un entrenador, a mi modo de ver, es ser capaz de poner a los 11 mejores jugadores. ¿Vale? ¿Los puso ayer? Yo no estoy defendiendo a Fran Escrivá en esta situación. Lo que quiero, a ver si los explicar. Tú no puedes tener a los dos mejores medias puntas del mundo. Yo qué sé, me voy a inventar. Messi, imaginémonos que Cristiano Ronaldo también fuera media punta en sus tiempos. Y que te caigan a ti, la hordas en tu mano y sientes a uno en el banquillo porque solo juegas con un media punta. Hostia, esto no puede ser. Tú tienes que, tu idea, llevarla para que jueguen los 11 mejores. ¿Vale? Esto sí que es, a mi modo de ver, la obligación del entrenador. ¿Vale? Más que los sistemas. Es buscar la idea para poner a los 11 mejores. Y en esa idea entiendo que están todos los entrenadores del mundo. Es decir, nadie sienta... A ver, si tú tienes los tres mejores centrales del mundo, si tú tienes los tres mejores centrales del mundo, no sería lógico que pusieras dos y sentaras uno en el banquillo. Pues, joder, pues tendrás que buscar la idea para jugar con los tres. Y tienes los tres. Estoy hablando de los tres mejores del mundo. Tendrás que buscar un sistema para jugar con tres centrales. Digo yo. ¿Vale? Pues esto es un poco lo que tiene que hacer un entrenador, a mi modo de ver, ¿no? Buscar la idea para poner a los 11 mejores. Y en eso entiendo que está Fran Escribá. Sinceramente te lo digo. En buscar la idea y el plan para poner a los 11 mejores. Aunque alguno, como Maraguado, en el sistema del 4-4-2 clásico, no esté tan cómodo como en el 4-4-2 en rombo. Bueno, bien, pero, joder, tampoco lo está poniendo de extremo derecho. ¿Vale? Lo está poniendo de un doble eje. Estamos hablando de un Real Zaragoza que por dentro no juega ni a las tabas. Que cualquier equipo, con meternos uno más por dentro, ya somos incapaces de darle la vuelta al partido. Que lo vimos y lo dijo el míster frente al Racing de Santana. Y dijo, es que me han metido uno más por dentro. Entonces, ¿y entonces qué? Entonces, ¿qué? ¿Acaso tiene mejor plantilla que nosotros? No, pero bueno, pero... Fran Escribá, y lo hemos hablado siempre desde que vino, cuando lo presentaron y tal, que su sistema favorito es el 4-4-2. Y que esas pinceladas de rombo que se vio, y volvemos a repetir el partido de millonarios, fue un espejismo con los siguientes partidos que yo sigo defendiendo. Que ofensivamente sí que se podía ver algo a la hora de salida de balón, pero defensivamente, desde el primer día, era un 4-4-2. Es que si tuviese ese 4-4-2 en rombo en los primeros partidos, es que lo decía Escribá. Es que Escribá hablaba del rombo en esos primeros partidos. Sí, sí, pero vamos, de rombo, de rombo, si quería engañar a alguien... Si quería engañar a alguien, por lo menos, yo no lo veía así. Yo no lo veía así. Y es lo que hablamos, lo que dice Óscar, de si al final tienes que poner a los mejores jugadores. Yo estoy completamente de acuerdo. Y tengo la misma pregunta que le he dicho a él. ¿Los puso ayer? No, pero bueno, pero defiendo mi teoría de antes, ¿no? Que tiene ese colchón, ¿no? Para intentar probar a más futbolistas, enchufar al equipo. Luego, la semana que viene, creo, recordar que hay jornada entre semana. Sí. Tenemos la bajada de Francho. Bueno, tenemos la bajada de Francho de los dos laterales izquierdos. Al final, siempre tiene que haber rotaciones también en los equipos, ¿no? Pero sí que es verdad que los que están bien, sobre todo lo de Germán Valera y Michael Mesa, yo no los hubiera tocado. No los hubiera tocado. Hoy leyendo en redes sociales, sobre todo la gente comentaba que los futbolistas no están jugando en su sitio. Yo ayer no sabría definir a qué jugó el Real Zaragoza. Cambió tantas veces de futbolistas de sitio, de no sé si existe. Los cambios, los he ido tarde y mal. Los cambios de ayer, yo no entiendo que ayer nos marca el Racing de ver el gol y quita Sabakis. Bueno, sí es posible que los cambios ayer no despistaron un poco, es verdad. ¿A qué jugó el Zaragoza ayer? Bueno, pues el Zaragoza supongo que intentó jugar a lo que viene jugando. ¿Con el 4-4 los clásicos imposible jugar al fútbol? No, para nada. Pero al fútbol, los futbolistas tienen que estar acertados, los futbolistas tienen que jugar bien al fútbol. Es decir, al final, un sistema tú lo dibujas, un trabajo tú lo haces, pero luego son los futbolistas los que tienen que escapar de su par, los que tienen que ganar duelos ofensivos, los que tienen que hacer que el Zaragoza juegue bien al fútbol. Al final, hay que mirar el ombligo también de los futbolistas. Ayer, ¿qué futbolista estuvo ayer a la altura en el campo? Por ejemplo, sería otra pregunta, ¿no? En vez de hablar tanto del míster, ¿qué hicieron ayer los futbolistas en el campo? ¿Qué futbolista estuvo a la altura? ¿La culpa la tiene el míster de que los futbolistas no hicieran ni el huevo en el campo? Yo te voy a decir, la culpa la tiene el míster de que, por ejemplo, yo te puedo decir que para mí, Borges tenía una consigna que era no subas porque tiene sacarlos Vicente al lado. ¿Dónde estaba Sito Llego Megrado ayer con Toni Moya? ¿Dónde estaban los delanteros? Es que cuando se critica tanto a Baki, si ahí podíamos meter a Zon, porque entre los dos, creo que tocaron 22 balones en todo el partido, ¿cómo le eches vamos a marcar goles? Tú decías hace dos semanas que este Real Zaragoza tenía que, bueno, digamos que era como más compacto en el ataque en vez de en defensa, y el ataque ha desaparecido absolutamente. Es que ayer tiramos una vez a puerta frente al Racing de Ferrol. Cada día es menos, cada día es menos, menos, menos. La crítica a Baki, claro, dices, hemos fichado un delantero que tiene que hacer goles, pero es que Baki lo ves más en el centro del campo que arriba. ¿Cómo le eches van a hacer goles los delanteros del Real Zaragoza? Entonces, ¿eso es culpa de Baki y de Zon o es culpa de un sistema que no está bien? Porque, vamos a ver, tú puedes traer a Lewandowski, lo puedes traer, y en este Real Zaragoza no hace. ¿Por qué? Porque Lewandowski ya no tiene edad para echar a correr y ir balones al espacio. Yo, no la tiene, entonces, es materialmente yo creo que es imposible. Hemos pasado de hacer 20 ocasiones al principio a hacer una ayer. Una, bueno, por llamarlo ocasión, ¿eh? Vale. Y el problema es que, no es decir, yo no te pongo un partido y otro, Oscar, te pongo todos y es un... Vale, entonces, según tu teoría, cuando hacíamos 20 ocasiones, era porque lo hacían muy bien los jugadores, y ahora que hacemos una, la culpa la tiene el entrenador, ¿no? El muñeco del pim-pam-pum. No, 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 fácil. Vamos a ver, Cuco, ¿de qué puso ayer a jugar Fran Escriba a Zon y a Baki? ¿De qué los puso? ¿De centrales o de delanteros? No, no, de delanteros, sí. ¿Y qué son delanteros? ¿Y por qué no jugaron bien? ¿Por culpa de Fran Escriba? Sencillísimo, sencillísimo, Oscar, sencillísimo. Lo primero, porque es que, vuelvo a insistir, entre los dos recibieron 22 balones en 100 minutos, Oscar. Y a Fran Gámez... Tú me acabas de decir, cuando iba bien era porque los futbolistas, y cuando no es por el míster. Claro, es que te voy a recordar que en estos siete partidos hubo un momento en el cual el míster cambia de sistema, y a partir de que cambia el sistema, el Real Zaragoza de generar 20 pasa a generar 10, 5, 1. Yo creo que... Fíjate lo que te voy a decir. Creo que contra el Mirandés va a volver al rombo. Bueno, no tengo ni idea. Pero yo lo que sí que sé es que ayer a los futbolistas los puso en un 4-4-2 clásico a cada uno en su sitio. Y los futbolistas jugaron un muy mal partido de fútbol. Y ya está. Yo te decía, para mí, Bermejo su sitio era el banquillo. ¿Por qué no está? Bermejo su sitio era el banquillo, por ejemplo. Bien, vale. Pero entonces la responsabilidad es de Bermejo, ¿no? No, es de que lo pone para jugar, joder. Igual que decíamos con Pape. La culpa de quién es? ¿Del Pape que era malo o del que lo ponía a jugar? Pero no que me compares a Pape con Bermejo. Que Bermejo el año pasado acabó como un misil. Escucha, que yo soy de Bermejo, pero Bermejo no está, joder. Bueno, pues será culpa de Bermejo que no esté. Pero será culpa de quién lo pone. Pero igual el míster lo quiere recuperar. Mira, ha dicho una cosa muy bien acertada. Que es que a veces cuando los resultados, cuando tienes ese colchón, el entrenador se puede permitir hacer esa gestión. Esa gestión de vestuario para recuperar a jugadores. ¿Vale? Pues a lo mejor estaba pensando en esto. A lo mejor estaba pensando, mira tío, voy líder, aunque pierda hoy salgo líder y voy a intentar recuperar a Bermejo, aunque sé, aunque sé que no está bien. Si esa teoría fuera la cierta... Yo no lo sé, pero puede ser, porque él tiene razón en esta teoría. ¿Por qué no juega ni un puñetero minuto Sergi Enric? Si es que se hablan por esa dinámica de grupo. Hostia, no. Bien, joder. No, es que digo yo que si tienes que tenerlos contentos, los querrás tener contentos a todos. Yo no estoy hablando de contentar, estoy hablando de recuperar a jugadores. ¿Vale? Jugadores que están en baja forma y que tú los quieres recuperar porque crees en ellos. Vale, dices, hostia, yo Bermejo el año pasado fue clave para mí en el final de año. Ahora está mal. Yo entiendo que Michael Mesa es mejor que Bermejo y está mejor. Pero yo tengo que recuperar a Bermejo. ¿Me lo puedo permitir ahora que tengo 16 puntos y pase lo que pase hoy salgo líder? No, porque si llegara en España no salíamos líderes. ¿Sabes cuándo no te lo puedes permitir? Cuando llevas tres puntos y estás con el culo preto y cada punto es una barbaridad. Entonces no te puedes permitir esto. Pero sí que tiene razón en esa gestión. Y probablemente sea una de las cosas que él esté manejando también. ¿Vale? Que si al final Bermejo sale, el míster le da la oportunidad y Bermejo hace un muy mal partido de fútbol. Oye, pues chico, el futbolista se tendrá que mirar el hombre lingo. Pero escucha, pero si Bermejo ya no es cuestión de que sea mejor o peor. Pero la cuestión de Bermejo es que no hizo pretemporada por la lesión. Entonces físicamente, y además sabiendo que Escriba fuerza mucho el trabajo defensivo, le da igual delanteros que interiores, Bermejo no estaba. No estaba para hacer ese trabajo. Está claro que no estaba. Entonces me decís, es que tiene colchón. Entonces tú ¿por qué crees que puso a Bermejo? ¿Porque Escriba quería perder en Ferrol? ¿O por qué crees que puso a Bermejo? Tendrá unas razones. Yo te voy a decir una cosa y esto es una teoría mía. A Escriba el empate en Ferrol no le parecía mal. A mí tampoco a priori, pero yo no soy el entrenador. Ni cobro lo que cobra Escriba, ni la ilusión de una afición cual es Real Zahosa depende de mí. Bien, esto te lo puedo comprar. ¿Y en eso qué tiene que ver poner a Bermejo o no? Yo creo que no es valiente. ¿Que no es valiente? Yo creo que Escriba no es valiente. Yo creo que Escriba no es valiente. Yo creo que lo que saca en Ferrol no es un equipo valiente. No es un equipo que quiera ir y que quiera... No sé, tío. No, macho. Es que al final, sí, los números son los que son. O sea, yo no me los puedo inventar, Óscar. Y yo ayer estoy mirando las estadísticas de cada futbolista y es que los que más balones tocaron fueron Cristian, Toni Moya, Cristian y Jair. Este Real Zaragoza solo sabe jugar en su campo y cuando no le presiona, que cuando encima le presionan fuerte en salir de balón, tampoco. Que tú lo decías hace muy poquito, Óscar, que es que todo el mundo alababa el trabajo defensivo, o sea, la defensa del Real Zaragoza y llevamos tres partidos recibiendo goles. ¿Y ahora dónde está la solidez? Porque la solidez no era real. Es que el Cartagena te pudo hacer cuatro goles, es que el Tenerife te pudo hacer cuatro goles, es que esa solidez no era real. Esa solidez era resultadista. Esa solidez de la que hablaba también escriba, por cierto. Pero no era real, porque a un equipo que le generan ocasiones no es sólido defensivamente. Un día te las van a meter. No es posible que todos los días le den al palo o tu portero sea el mejor. Que ayer también lo fue el portero el mejor. Es que no era solidez, pero aparte de ahí, lo que te digo yo es que los futbolistas tienen que ver en esto. No, claro, a ver si alguno no va a tener el nivel que le presumimos, ¿no? ¿De quién hablas? Para jugar, no lo sé. Sí, no, pues joder, pues a lo mejor de alguno de los puntas, ¿no? Que yo no sé si... Hablas de Baquis, por ejemplo. Ayer sacamos los números de Baquis de los tres últimos años. No hay año que no haya hecho... Bueno, fueron Andorra 12, el anterior creo que tuvo 16 o 17 y el anterior 15 o 16. O sea, llevaba tres años haciendo muchos goles. Y a joder, si tú ves los mapas de calor de Baquis en el Andorra y los ves aquí, se parece lo mismo que una castaña o un botijo. Al final, en el contexto futbolístico yo entiendo que también afecta al futbolista. Y a joder, aquí hemos visto delanteros que no valían ni para cascarla, pero es que no les poníamos un balón bien. Es que yo estoy seguro que a Baquis le dices, te voy a traer a Carlos Vicente. Y te lo voy a poner para que te centre... Te va a decir, hostia, por favor, le doy la mitad de mi sueldo. ¿Dónde llegan los extremos del Real Zaragoza? ¿Hay alguno que ponga balones bien colgados? Los laterales del Real Zaragoza. Y podemos hablar de que es que en la izquierda no está Nieto, que ahora resulta que Nieto es Dios cuando aquí se le ha matado durante seis años seguidos. Ahora Nieto es Dios. Vale, ¿dónde están los centros de los laterales del Real Zaragoza? ¿Hay alguien que ponga un balón bien puesto cuando llega al final de banda? Ni Dios. ¿Qué quieres que haga Baquis? ¿Qué quieres que haga Zon? Es que te voy a decir, Enric no lo sé, porque como no lo hemos visto, no lo sé. Pero estoy seguro que a cualquiera de ellos les dices, os voy a traer a Carlos Vicente, ya verás que va honestamente como el que voló ayer, que es sencillamente brutal. Y te va a decir, por favor, tráemelo ya. Es que si hay que hacer un confundir, lo hacemos. Ya. ¿No crees que el míster del Racing ayer le gana la partida a Escribá? Yo creo que los jugadores del Racing de Ferrol ayer le ganan la partida a los jugadores del Real Zaragoza. Esto es lo que yo creo. ¿Cómo se trata que eres entrenador? Sinceramente no. No, sinceramente lo creo. Yo estoy de acuerdo. En ritmo, en intensidad, en ganas de ganar, en todo. Yo te voy a recordar la rueda de prensa de Escribá, que fue hace dos semanas, que dijo que, bueno, que él había transmitido al equipo, bueno, que como que no fuera muy acerrida, porque le preguntaron, es que parece como que no han, es que no me han entendido bien lo que yo les he dicho. A veces hay consignas de las cuales, oye, para. Y esto es lo que os he dicho antes, que ayer a Borges le dijo, ojito, que tienes a Carlos Vicente por ahí, que todos, yo vi todos los partidos, los resúmenes largos de todos los partidos del Racing de Ferrol de esta temporada, son todos iguales. No recuerdo que me dijo antes del partido, me dijo, estos no ponen una lavadora, no, digo, no, hostia, estos ponen unos balones, que son sencillamente alucinantes. Y volvió a pasar lo mismo. Bueno, entonces, ¿tú crees que Carlos Vicente es mejor jugador que Valera, por ejemplo, no? Y mejor que Vallejo y todo esto, ¿no? Tú crees esto, ¿no? Ahora, Carlos Vicente es un jugador... Si a mí me preguntas hoy la jornada número 7 terminada de esta temporada 23-24, yo te digo que para mí Carlos Vicente es mejor futbolista que Manu Vallejo. Sí. Sin duda. Y si me preguntas si es mejor que Germán Valera, te puedo decir que, si yo tuviera que apostar por uno de los dos para quedármelo en propiedad, probablemente me quedaría con Carlos Vicente. Cosa que yo ya tuvo el Real Zaragoza y le dejó irse. Ahora que importa, Carlos Vicente es el futbolista. Revelación. Absoluto de Racing de Ferrol. Yo de verdad vi los seis partidos anteriores, resúmenes largos, y dije, joder, qué chaval, dejamos irse de aquí. Pues sí que somos tontos. Claro, me estás diciendo que teníamos al mejor, según tu criterio, al mejor jugador de banda derecha de la segunda división aquí, y lo hemos dejado... Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Dime. Ayer, ¿quién te gustó más? ¿Del más o Fran Gávez? Ayer. Ayer del más. Nos lo dejamos escapar, ¿eh? Víctor, manifístate. No, no. Muchas cosas, ¿no? Vais hablando y tal, y yo voy dándole al coco. Ayer el planteamiento del Racing de Ferrol es muy parejo al del Real Zaragoza. También jugaron igual. O sea, fue un 4-4-2. La única variante es que no tiene dos puntas fijos que el que se descuelga es Iker Losada. Es que nos va a jugar Álvaro Jiménez, que aquí tampoco lo queríamos. Sí, pero eso. Juega Álvaro Jiménez y el que se descuelga es Iker Losada. Y eso voy a defender lo que ha dicho Óscar. En un partido con dos sistemas de juego iguales, que es el 4-4-2, intervienen mucho los duelos, ¿no? Las disputas en jugadores. Y es verdad que ayer el Racing de Ferrol nos gana de... No 11 duelos, porque vamos a quitar a los porteros, pero de... De 100 nos gana 90. De 8 jugadores que están todo el rato en el campo jugando los dos centrales con los dos puntas, los dos medios centros con los dos jugadores de banda, más los dos delanteros con los otros dos centrales, salimos perdiendo con una nota bastante mala para los nuestros, ¿no? Y eso también condiciona el resultado del partido. Y luego quiero hablar también de lo que es el modelo de juego. Ayer el Racing de Ferrol tenía una consigna muy clara, que era lo que estamos hablando, ¿no? Buscar a Carlos Vicente para intentar ir a por Borges, sacar esos centros laterales. Sí que ellos sí que fueron muy profundos. Y después con Iker Losada intentar buscar las espaldas de Toni Moya y de Grau. Cosa que el Real Zaragoza, y ahora voy también a discutirte a ti lo del mapa de Carlos de Baguis, el Real Zaragoza nunca sale jugando por banda o va a ir a algún medio centro que baje a la posición de central lateral, ¿no? Lo hemos hablado. Pero por banda, ¿para qué? No, para nada, no, 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 no. Se la damos al medio centro o al lateral para que ponga balón directo al punta. O sea, el punta, el trabajo de los dos puntas del Real Zaragoza es intentar bajar balón, sacar faltas, que intervengan el volante que está y el extremo a las segundas jugadas, etc. O sea, los delanteros del Real Zaragoza no están para rematar. Por eso bajan, porque es todo juego directo desde el lateral o desde el medio centro que baja a buscar el balón. No hay ningún pase que rompa líneas por dentro o intentar... Claro, pero entonces eso es culpa del delantero. No, claro que no, es del modelo de juego. Y ayer, el Racing de Ferrol, aparte de las disputas y los duelos en el campo, tenía una consigna bien clara que eran esas dos. Intentar buscar a Carlos Vicente para que se la jugara con Borges. Y a mí el partido de Borges no me pareció malo. A mí tampoco. No me pareció malo porque le tocó bailar con la más fea y estuvo muy bien, muy bien. Solamente hubo dos centros, uno que toca y luego el que es el gol que no llega, pero estaba allí y siempre chocaba con Carlos Vicente. En la primera parte, Carlos Vicente estuvo desesperado con Borges. Borges es un tío que defensivamente es top, espectacular. Pero, bueno, tuvieron una, sí que es verdad que en los dos centrales, yo creo que en esa acción tampoco subieron bien. Tuvieron una, Cristian saca dos. Sí, bueno, pero una de centro, dice. De centro, de centro lateral, solamente hubo esa. Sí, pero Héctor, tú dices que el Racing de Ferrol sabía que tenía que entrar por la banda de... Quería, quería, o sea, su consigna era esa. No, no, su consigna era esa durante las siete jornadas de Liga. Si te ves todos los partidos del Racing de Ferrol, son un clon. Es más, Escriba dice, joder, es que si veis el vídeo que yo les he puesto esta semana del Racing de Ferrol, podría ser el partido de hoy. Claro, es que el Racing de Ferrol juega exactamente igual las siete jornadas. Y Carlos Vicente está siendo el mejor del Racing de Ferrol desde hace siete jornadas. Sí, bueno, pero eso, Oscar, tú trabajas igual que trabajamos nosotros cuando el equipo contrario te intenta hacer centros laterales. Es que yo cuando entreno no pongo ahí a un lateral para que intente cortar el centro. En el área, a los delanteros, defiendes posicional o vas al delantero, fijas al delantero. Nosotros vamos siempre a marcarse en el área e intentar estrobar. Álvaro Jiménez remata solísimo. Y hay una distancia entre Jair, Frances y Álvaro considerable, que yo creo que el error no es de Borges, ni mucho menos. Quizás el error también es que, como decía Oscar, defensivamente solamente defiende los centrales. Yo, escuchándoos ahora lo de Borges y sin discutir que Borges defensivamente hiciera un partido bueno, ¿vale? Si todo esto era tan claro, no os parece que era el momento ideal, que es un poco a lo mejor a donde para mí está, lo he dicho al principio, donde está. Y ahora lo estáis reforzando con todo lo que estáis diciendo de Carlos Vicente y tal. ¿No os parece que si el peligro era Carlos Vicente, en vez de poner un chico del filial, por muy bueno que sea, no tendríamos que llevar ahí a un muy buen defensor, que es francés? Si además vas a condenar esa banda, que no vaya para arriba nunca, no teníamos que haber puesto a Francesa ahí a fijar a Carlos Vicente. Si ya renuncio a atacar por esa banda, que es lo que estamos diciendo, que Borges tenía la consigna de vigilar a Carlos Vicente y que no lo hizo mal, que no lo estamos culpando de nada. Pero ¿no os parece que tenemos un futbolista top defensivamente que lo puede hacer perfectamente en esa posición? Y ya si no le exiges que vaya para arriba, te lo puede bordar y podría haber fijado mucho mejor a Carlos Vicente que Borges. Claro, ahí sí que hay algo que no cuadra. Yo el jueves después de analizar al Racing de Ferro, lo analizó Aurelio y yo había visto algunos resúmenes cortos. Y yo digo, ¿por qué no salir con un 3-5-2, que sales con 3 atrás, que vas a cubrir mejor la zona de lateral, que vas a copar más dentro del campo? Dices, tampoco. Es que cuando decís, no, es que el 4-4-2, es que tienes que joder los futbolistas. Hostia, es que yo creo que no es un tono de los futbolistas. Es que yo creo que es cuestión de un poco de todos. Hay gente que dice que ayer los futbolistas que no dieron el nivel... Yo lo creo. Yo tengo una cosa, es que yo ayer, si yo llego a ser ayer, no sé, tío, Germán Valera, a la final le digo, oye, tío, ¿dónde me pongo? Me has cambiado tres veces. ¿Dónde me pongo? Pero no a mí. Es que sacas... Es que quitas la maquilla, sacas un puta, luego sacas... A Michael Mesa lo pones en el doble volante, en el doble pivote. Y yo le hubiera contestado, Germán, que todavía no te he puesto de portero, que estás jugando en tus posiciones. O sea, jeta y ponte a jugar a fútbol. No, pero hay que decirte que es verdad que lo cambió de posición, pero en ninguna de ellas le dijo ponte del lateral derecho. Vale, yo te digo, la posición natural de Michael Mesa es jugar en el doble pivote, ayer lo coloca ahí, ¿eh? Ya, pero ya lo saca ya con marcador en contra, ¿no? Claro. Y quiere dar un paso adelante y... Pero si lo sacas con marcador en contra, entiendo yo, acércalo más al área. Es que a raíz del gol de ellos, el Zagoza fue peor. Es que a raíz de los cambios, fue peor. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Claro, es que yo creo que estaba todo el mundo perdido ayer. Ayer, y os lo he dicho hace un momento, es que yo aún no sé a qué jugó ayer. Es verdad que los cambios yo tampoco los entendí bien. El cambio de Luna no lo entendí bien. No entendí a santo de qué meter un jugador al partido tan tarde y tan frío para quitar a tu lateral derecho que lleva allí 70 o 75 minutos. No lo entendí bien. Eso es verdad. Los cambios no creo que... No los entendí yo muy bien tampoco. Pero bueno, insisto, es un momento regulinchi y que van líderes. O sea que fíjate tú qué alegría tenemos, ¿no? Firmamos, ¿eh? Y si ahora le ganan al Mirandés, pues fíjate, vuelven a la senda de la victoria y ya si le ganan convenciendo, pues ya vuelve la marea blanquilla. Le escuché a la marea blanquilla, no se va a ir de ninguna manera. Bueno, pero el Suflé sube y baja, ¿no? Sí, pero por cierto, tú eras el que dijo que el Suflé había que deshicharlo un poco, ¿no? Sí. Entonces entiendo que crees que esto es bueno para el Real Zaragoza. No, hombre, bueno nunca es perder, joder. Esto no lo voy a decir yo. Pero tenemos el cochón. No lo voy a decir yo. Pero que el Zaragoza vaya líder habiendo perdido no es malo para el Real Zaragoza. Es bueno. Va líder y ha perdido y ya ven más cosas para corregir. Los árboles no les van a impedir ver el bosque porque a veces los resultados te impiden ver la realidad. Y esta derrota, correcto, y esta derrota, porque al final hasta que no pierdes, a lo mejor no te hace ver que algo está realmente mal. No, pero acabas de decir, cada vez hay más cosas para corregir. Claro. Por lo tanto, cada vez estamos peor. No cabe duda, ¿no? Zaragoza ayer yo creo que completó el peor partido de los siete, ¿no? Sí, de largo. Y viene de hacer un partido contra el Racing que no era el mejor de los cinco anteriores, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Y el de Cartagena? Bueno, pues entonces está claro que cada vez hay más cosas a corregir. Que duda cabe, ¿no? Víctor. Nada. Bueno, pues nada. No, lo de Tiberio, de francés, que también lo apoyo. Además, la historia del francés, o sea, su rampa de salida, por decirlo de alguna manera, empieza ahí, ¿no? Empieza de lateral izquierdo, en el división de honor juvenil. Lo teníamos y no era un jugador habitual. Hasta que la penúltima jornada de liga se lesiona el cruzado Alejandro Escuín, porque jugaban Escuín, Álvaro Martín, Javier Hernández, Otu y Borges de lateral derecho. Y francés no era de los que más participaba. De todos los que he hablado, era el que menos, también es verdad que era juvenil de primer año. Era el más joven de todos. Con nuestra plantilla, pero se lesiona Escuín en el penúltimo partido de liga y entra de lateral izquierdo. La jornada siguiente, que jugamos en Reus, jugó de lateral izquierdo y el 1-0 del Reus, es un error de francés por no tapar, por no estar cerrado, ¿no? Que hubiera interceptado el balón y tal, estaba más desubicado. Y luego, a partir de ahí, bueno, remontamos, somos campeones de liga, vamos a la Copa de Campeones y hace toda la Copa de Campeones de lateral izquierdo, cubriendo a jugadores del nivel de Cedric del Atlético de Madrid, de Iker Losada, jugador en el Celta, Baena del Villarreal, Arana del Villarreal y hace toda la Copa de Campeones de lateral izquierdo. Es nombrado jugador del once ideal en esa posición y a partir de ahí, volvemos a Zaragoza, es convocado por la selección española sub-17 para el Mundial de Brasil y ya empieza a entrenar en el primer equipo con Víctor Fernández y ya la historia reciente de francés. Pero sí que es verdad que empieza ahí, en esa infortunio de un compañero, y que fue una solución acertada para él, sobre todo, porque su trayectoria es impresionante. A mí esto sí que me rechina un poco, que teniendo tan bien cubierta la posición de central y teniendo las carencias que tienes en el lateral izquierdo, Escribá todavía no haya llevado ahí a francés. Igual no lo sabe esto. Digo que sí. Víctor, tengo claro que te gusta mucho Escribá. No, 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 no. Soy corporativista porque sois entrenadores y tíberes siempre de lo mismo. Es que siempre es entrenador. No, pero otra cosa es que el fútbol es esto. Ojalá tengáis razón los dos, ¿vale? Y esto sea, bueno, una evolución, una involución que luego genera una evolución, ojalá, ¿vale? Y encuentre lo que yo creo que tiene fácil de encontrar, pero que por lo visto los entrenadores sois... No, pero... Y ojalá el Real Zaragoza gane. Almir Andrés, pero sobre todo que gane convenciendo, porque si vuelve a ganar tirando una puerta y marcando la de churro, yo seguiré creyendo que Escribá no vale para esto. A los dos, muchísimas gracias. Gracias. A todos ustedes, señoras, señores, muchísimas gracias. Sigo pensando que se le queda grande esta plantilla, que coste. Por cierto, mañana, cuello raso de nuevo. Y a Opa, regalza, otra siempre. Gracias. 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 Gracias.